¿Y usted sabía que se pueden hacer transferencias electrónicas de dinero sin tener que pagar impuestos a un banco? Algunos lo denominan como el dinero del futuro y justamente para saber más detalles de este tema, nos acompaña aquí en Mañana en Directo nuestro periodista Cristian García. Algo así como Cristian, préstame un Bitcoin. Claro. ¿Qué es un Bitcoin? Aquí tenemos un dispositivo que genera Bitcoin, pero más adelante me voy a explicar para qué sirve este sistema. Lo primero que hay que dejar en claro es que Bitcoin es una moneda digital que fue creada en el año 2009 y existen en el mundo 21 millones de Bitcoin o de fichas... Ese es el circulante. Claro, y obviamente no va a pasar de ese monto por tema decimal y porque matemáticamente está comprobado que no se pueden comprar más de 21 millones de Bitcoin. Por otro lado, el Bitcoin cuando se dio a conocer valía apenas un céntimo de dólar. El Bitcoin. El Bitcoin. Actualmente, en Dinero del Chile, si una persona quiere comprar Bitcoin, cuesta 250.000 pesos aprox, compra. Oiga, pero la inflación en el mundo Bitcoin es enorme. Y la venta, básicamente uno puede venderlo en 234.000 pesos actualmente. ¿Y qué puedo comprar con Bitcoin? ¿Qué saco si mi tía, nena, me hereda muchos Bitcoins? Ya, fantástico. ¿Y qué compro con eso? Lo que tú quieras. Cualquier persona puede vender a través de Bitcoin. Ahora, ¿cuál es la ventaja de un Bitcoin a diferencia de los bancos? Es que no están regulados a través, no existe intermediario. Por ejemplo, si yo tengo en mi cartera, que se descarga en mi computador o en otra vez de una aplicación en el celular, yo tengo cinco Bitcoins y te los quiero transferir, por ejemplo, o por comprarte algo, o porque simplemente te lo quiero transferir, se demora un par de segundos, independientemente del lugar en el mundo donde estés. Y no hay impuesto a la donación, no hay timbre y estampillas, no hay una cuota que cobre el banco, por el... Por eso, muchos dicen que, o algunos monopolios financieros o monetarios, indican que el Bitcoin no es seguro. Por un lado, y hablan como de las deficiencias que puede generar el Bitcoin, porque de alguna manera, y yo también, como lo dicen muchos expertos, también creo que el Bitcoin viene a reemplazar la moneda actual, como sucedió, por ejemplo, con el correo. Pero, Cristiano, a mí la duda que me queda como usuario es que si tú me debes plata o vamos a hacer una transacción, una compra-venta, tú me pagas en pesos, bueno, los billetes sabemos que tienen respaldo, no es cierto, yo voy al banco, voy a cualquier tienda, circulan libremente. Si tú me pagas con un cheque o con algún documento, eso tiene un respaldo legal en la medida en que esté bien emitido y que no sea una falsificación. Yo también voy a un banco, que podrá, yo podré pasar rabia que me cobran, que no sé qué, pero el banco voy, me pongo la cola y me dan billetes. Sin embargo, si tú me pagas con un Bitcoin y después, ¿a dónde voy? ¿Dónde? Y si yo salgo de aquí y voy al café de la esquina y no me reciben Bitcoin, ¿qué es como tan intangible? Es que ese es el problema, porque Bitcoin, como te digo, fue lanzado cinco años, pero la idea es que la gente utilice Bitcoin. Por ejemplo, si yo compro un Bitcoin en este minuto, la idea es que yo lo pueda utilizar o lo pueda invertir. Insisto, en un instante voy a explicar el funcionamiento de este dispositivo. ¿Y por qué no ha prosperado? ¿Por qué no hablamos que han pasado cinco años? Tampoco es tanto para un cambio como paradigmático. Pero, ¿por qué no se escucha hablar tan poco? Hay mucha gente que quizás está escuchando Bitcoin por primera vez. Porque, por lo general, es muy difícil explicar y que la gente entienda un poquito de economía relacionada con los Bitcoins. Y también, por culpa, entre comillas, de los medios, porque no se habla mucho de los Bitcoins, la gente no sabe, en el fondo, cómo se usa. Por ejemplo, si yo quisiera tener un Bitcoin, ¿qué es lo que debo hacer? Lo primero es buscar cuál es el sitio donde puedo comprar un Bitcoin. Segundo, eso... ¿Comprar o fabricar? Se puede, las dos maneras. Es igual que un banco. A ver, te lo explico como peras con manzana. Imagínate que yo tengo una cantidad cierta de dinero, de dinero digital, y quiero arrendar una mina, una mina de oro. Ya. En vez de comprar un dispositivo como es. Quiero arrendar una mina de oro. Perdón, ¿quieres arrendar una mina de oro en la vida real, 3D? En la vida real, pero estoy haciendo la comparación con los digitales. Compro esta mina de oro con trabajadores y ellos empiezan a buscar oro a oro y eso me empieza a generar dinero. Yo arrendé esa máquina, o en este caso, esa mina, por un periodo determinado. Pero esa persona a la cual se lo arrendé, por ejemplo, unos 6 meses, me dice, ya, ok, se terminó tu contrato, pero me voy con tus mineros. El fruto de aquello que arrendaste es tuyo, como en el derecho civil. Pero eso sigue generando dinero y eso queda para las personas que arrendan estas máquinas. En paralelo, obviamente, tú también puedes comprar estas máquinas o este tipo de dispositivos que se conectan a un computador. Eso es como un minero. Algo así. Esto genera en Bitcoin, este dispositivo, pero este dispositivo genera Bitcoin casi a cifras muy pequeñas. Este dispositivo, solo este dispositivo, está como entre 40 a 50 dólares, aprobado. Y para generar Bitcoins necesitas montones de estos dispositivos que estén conectados a un computador. Ahora, ¿tú cómo puedes generar Bitcoin? Tienes que estar siempre unido a grupos que generalmente son internacionales. Hay que destacar que el Bitcoin es un protocolo de código abierto. Por lo tanto, tú sabes, en el fondo, cuántas son las personas que... O sea, el detalle de cómo va a funcionar Bitcoin, sabes que no hay intermediario, es público. Sabes cuántos Bitcoins hay en el mundo. Nosotros no sabemos en este minuto cuántos dólares, cuántos euros están circulando. Entonces, todo esto es basado en la confianza. Como no hay intermediario, yo finalmente digo ya, ok, compro Bitcoin, vendo Bitcoin, pero va a insistir, va a ser la gente que se vaya acostumbrando a este sistema para que esto prospere de mejor manera. Cristian, basado en la confianza, préstame un Bitcoin. Mañana te pago. Por supuesto. Listo, gracias. Espero. Hasta la próxima. Estoy muy bien, igual estoy. Listo, gracias.